Buenas tardes a todos y a todas. Como os decía hace un ratito, disculpadme que no seguía bien el micrófono, ha sido culpa mía que lo tenía en mute. Bienvenidos a esta sesión. Estáis en ISDIN, vamos a hablar de empleabilidad. Espero también que al final de esta sesión, que durará aproximadamente hora y media, seamos capaces de compartir estos secretos sobre empleabilidad, que al final de la sesión seguro que no lo son tanto. Empleabilidad clave en un mundo digital, en un mundo que necesita cada vez más profesionales formados en un entorno en el que todas las compañías y todos los sectores necesitan estar jugando un rol muy relevante en temas digitales. La sesión estará dividida en tres bloques. Al principio hablaré tanto de metodología de formación de nuestros programas, como también de algunos de los programas que impartimos en ISDIN. En la parte central haremos una pequeña mesa redonda también con invitados, que nos van a contar un poco también su experiencia alrededor de en qué tipo de compañías están trabajando y cómo están desarrollando sus puestos de trabajo en un entorno digital y sobre todo utilizando metodologías ágiles. Y en la parte final, mi compañero Alejandro Molpecero es el director de Talento en ISDIN, que es quien acompaña, tanto él como su equipo, a muchos de los procesos de empleabilidad de los antiguos alumnos. También nos contará un poco cuáles son las claves de empleabilidad y cómo ayudamos siempre a nuestros alumnos para conseguir ese cambio, ese reenfoque de la vida profesional alrededor de las capacidades digitales. 2021, enfocados en empleabilidad, siempre lo hemos hecho así en ISDIN. De hecho, es una marca característica de nuestra escuela. Todo lo que hacemos está enfocado en empleabilidad y en empleabilidad digital. Voy a poner un pequeño vídeo de introducción y a partir de ahí, seguimos con la presentación. Desde 2009, ISDIN ha thrivedo mundialmente. Somos un instituto de digitación digital, un ambiente genuinamente diversa, multicultural y multilingüal, donde más de 700 profesores han trabido el mejor en 15,000 alumnos. Tenemos cinco diferentes escuelas en Madrid, Barcelona, México City, Silicon Valley y nuestro nuevo centro de educación en París. Y, por supuesto, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de vivir la experiencia de ISDIN desde cualquier lugar en el mundo a través de nuestros programas e-learninges. Y, por supuesto, nuestros profesores son digitales en el mundo a través de las escuelas digitales en el mundo a través de las escuelas digitales. Y, por supuesto, nuevas tendencias, como la blockchain, la robótica y la AI. Y, por supuesto, puedes preguntar a ti, ¿qué hace ISDIN diferente? Para empezar, todos nuestros profesores son expertos digitales trabajando en empresas de alto nivel en el sector digital. Queremos nuestros estudiantes de ISDIN para ir a la organización digital, listos de real-world digitales. Nuestros alumnos tienen acceso al mejor campus y entrenamiento en la educación digital en el sector digital. Nosotros apoyamos alumnos cada paso del camino, ayudando a poner todo lo que han aprendido en práctica en terminar su curso. Y lo hacemos, aplicando tecnología con el alumno al centro de nuestra organización, validando la autenticidad de sus profesores por un diploma de blockchain. Creating a unique student journey with Salesforce automation. Enabling an active participation in a powerful community, both face-to-face and online through e-learning and mobile learning platforms. For these digital times, we have built an extensive network of entrepreneurs who allow our ecosystem to grow bigger and stronger. A network supported by one of the top ten accelerators in the world, our very own impact. And boosted by our training partnerships with some of the greatest companies in tech, Google, Salesforce and Amazon. All whilst helping to bridge gaps in society and extend opportunities through our ISDigital Foundation. This is not an era of change, it's a change of an era. So why not join us on our journey? Here at ISD, we genuinely believe in the power of digital education as a tool to help create a better society. And that's just the beginning. Well, with this little video, we also intend to tell you how quickly and succinct all that we do in school. For me, two phrases. This is only the beginning and I hope that is what we see during this afternoon. And then also, in one of the last phrases that we mentioned in the video, we also intend to develop that purpose to build a better society thanks to the digital world. I'll see if I can pass the presentation. And... Listo. Well. The agenda... Uy, I've passed. The agenda for today, right? Well, as I said, I'm going to give you the welcome to NISD. A partir of all, I'll tell you a little bit about a little bit about a little bit about what is happening lately with the missions to Mars. Let's go ahead and start piloting. Let's go ahead. 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 Make up, let's take a moment and go ahead, Aaron. Let's go ahead. Let's go ahead. Let's go ahead. Let's go ahead. Let's go ahead to our ceiling 갑. Let's go ahead. And then, as I said with us what we mentioned, we will have the foundational field of this about Empregiability Exposedizer. Let's go ahead. Let's go ahead, as it I said. As and this it is going to be an input. And затем we obviously of된 groups, W Clymer, 2020. Let's go ahead, we have your first one. Números clave, más de 20.000 profesionales formados, más de 300 compañías con las que trabajamos en diferentes programas de formación, 700 expertos digitales, tanto nacionales como internacionales, en diferentes programas a nivel máster, seminarios y programas executive, una querencia también muy potente alrededor de la aceleración, trabajamos mucho con startups y con todo el mundo emprendedor, y más de 1.500 ofertas de empleado publicadas en los últimos tres años, de eso también hablaremos sobre todo en la parte final. Primera escuela de negocios que acreditó sus programas a través de diplomas emitidos en blockchain, en un momento además relativamente complejo, que coincidió con algunas noticias relevantes alrededor de algunos políticos y sus títulos formativos, con lo cual tuvo también bastante auge esa iniciativa que lanzamos. Y luego también somos una escuela acreditada a través de una acreditadora americana que se llama ASICS, que es la que certifica todos nuestros procesos tanto de empleabilidad como académicos y que permite a los alumnos que cursan un máster con nosotros continuar sus estudios de posgrado en Estados Unidos. La situación actual yo creo que no hace falta que sigamos insistiendo sobre ella, es la que es, espero también que todos y todos estéis bien, tanto vosotros como vuestras familias. Lo que ha pasado básicamente es la aceleración en muy poco tiempo de situaciones que venían, digamos, cociéndose a fuego lento los últimos meses, si no años. Profesionales que básicamente las compañías necesitan profesionales cualificados para desarrollar trabajos digitales, tanto de tecnología como de negocio digital. Mercados infradesarrollados, infrautilizados, porque muchas de estas compañías no son capaces de vender online. Empresas tanto grandes o pequeñas que no utilizan la nube o que no utilizan la venta online, cosa que, digamos, ha visto lamentablemente acelerada, ¿no?, últimamente por la pandemia. Y luego también situaciones en las cuales la propia sociedad digital, y por eso os comentaba esta frase también de la presentación de ISDI, donde gran parte de nuestro propósito es mejora de esa sociedad, ¿no?, a nivel de digitalización, pues está, digamos, por debajo de la media europea, ¿no?, gracias al informe DESI, ¿no? Esta imagen, ¿no?, que veis también aquí en pantalla, ¿no?, básicamente lo que más ha acelerado últimamente la transformación digital en muchas de las compañías ha sido el COVID, ¿no? Muchas noticias estamos leyendo ya en la presa generalista. Digamos que la aceleración digital, la transformación digital está dentro de la agenda ya no solo política, sino también prácticamente a nivel general y social. Y sí tiene la suerte también y el orgullo de trabajar para la Secretaría de Estado de Digitalización y el Plan Nacional de Competencias Digitales dentro del Jado Asesor. Yo creo que también ahí, a nivel país, y estamos hablando específicamente de España, tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad que es, dentro de cinco años, mirarnos unos a otros y darnos cuenta que hemos sido capaces de cambiar el tejido productivo y la forma de desarrollar negocio en España, desde España y también para el resto del mundo, ¿no? Esa nueva realidad es distinta. Digamos que nos olvidamos ya del negocio, ¿no?, como siempre existió y estamos trabajando ya en una situación totalmente nueva. Esas dinámicas de negocio que nunca han existido, ¿no?, es lo que llamamos, ¿no?, el business as usual al business as usual, ¿no?, en inglés, y esas dinámicas de disconfort y de redefinición continua, ¿no? Si nos podemos encuadrar, ¿no?, en una imagen tan gráfica como esta, algunos de vosotros y vosotros probablemente estéis en esta situación, digamos, polar, ¿no? O tenéis poco conocimiento, ¿no?, como veis aquí en la parte izquierda y mucho reto en vuestras compañías, me refiero a poco conocimiento digital o poca capacidad digital y de esta forma vivís en una, digamos, relativa ansiedad, ¿no?, porque vuestros equipos hablan de digital, vosotros no, los proveedores están trabajando en temas digitales y vosotros no los tenéis relativamente controlados y la propia inercia os obliga a tomar decisiones a las cuales no tenéis de controlar un poco lo que pasa, ¿no? Hay otra característica también que es una cierta capacidad, un cierto conocimiento en temas de digitalización, pero tu propia compañía no te acompaña, ¿no? Está en una situación en la que el reto, digamos, es demasiado bajo para ti, ¿no? Un poco nuestro punto, ¿no?, nuestra propuesta es estar un poco en esa línea, ¿no?, virtuosa del cohete, ¿no? Cuando uno toma los mandos, ¿no?, de esa nave, de esa situación, independientemente de la edad y sobre todo aquí considerando que muchos de los que estáis aquí, ¿no?, en la sala de Madrid, también en Barcelona o en el canal online tenéis diferentes edades, diferentes propósitos, pero sobre todo el objetivo es que todos empecemos a tomar, ¿no?, esos mandos, ¿no?, de esa nave, empezar a conducir esa nave hacia una nueva situación, porque eres joven, tienes veintipocos años y básicamente estás entrando en el mundo profesional, lamentablemente quizás lo que hayas estudiado en tu carrera no te está permitiendo, ¿no?, consolidar una trayectoria profesional efectiva y mucho menos en el mundo digital, porque las universidades prácticamente no nos enseñan, ¿no?, en temas digitales. Edades promedio de 35, 40 años con 10, 12, 15 años de experiencia profesional, donde habéis consolidado una trayectoria interesante, pero os dais cuenta que los próximos 30 años van a ser digitales, con lo cual necesitas también dar el salto, o aquellos profesionales con más madurez de 45, 50 años donde podemos empezar a pensar que nos quedan todavía 20 años de vida profesional hasta poder jubilarnos y donde tenemos y necesitamos también, bueno, pues disfrutar un poco de esa nueva etapa y esa nueva etapa también obviamente va a ser digital. Por eso, esa dinámica de negocio va a ser diferente, tenemos que asimilarla como tal y tenemos que tomar estos mandos, ¿no? Ahí hablamos de conceptos y no nos gusta tampoco trasladarlos en excesivo lenguaje anglosajón, pero que son el upskilling, reskilling y pre-skilling, ¿no? Tenemos que mejorar la capacidad del conocimiento, tenemos que formarnos en otras cosas y además tenemos que hacerlo de una forma relativamente anticipada antes de que los retos empiecen a formar parte de nuestro día a día, ¿no? Cuando hablamos de esa fórmula secreta, ¿no?, de ISRI para ayudar a los alumnos, ¿no?, afrontar esta nueva y rara normalidad, aunque cada vez es menos rara y cada vez es menos normal, bueno, pues digamos que acuñamos un poco esta frase, ¿no?, y el equipo me ha hecho ahí un meme que guardaré toda la vida intentando pilotar a un cohete, pues sobre todo con esta frase, ¿no? Digamos que a Marte no se va conduciendo, a Marte se va pilotando, entonces si queremos ir a Marte tenemos que cambiar la forma de conducir nuestras vidas, ¿no? Y a trabajar en digital también. Y a lo mejor el símil tiene un punto, ¿no?, de aventurero y tiene un punto también de exploración y también tiene un punto en el cual, digamos, que a pilotar esta nave se puede aprender. O sea, no es algo que esté tan lejano como para que no seamos capaces de aprender a hacer lo que ese nuevo futuro necesita de nosotros, ¿no? Intentamos decir, ¿no?, yo creo que lo conseguimos y muchos de vosotros que entráis en contacto con nosotros y vosotros venís a interesaros por nuestros programas porque habéis hablado con compañeros, con amigos, con familiares que se han formado con nosotros, ¿no? Nos gusta decir que realmente cambiamos esa forma de trabajar y sobre todo, como os decía, con ese enfoque de cambiar esa empleabilidad, tanto a nivel personal, porque queréis desarrollar vuestra nueva trayectoria dentro de la compañía en la que estáis, o emprender un proyecto, como veis en el vídeo, ¿no?, en la presentación, o incluso también, ¿no?, cambiar, ¿no?, a otra compañía donde a lo mejor tu atribución digital o tu desarrollo digital sea más potente, como también con muchas compañías con las que trabajamos desarrollando las capacidades digitales de sus propios equipos. Eso es un punto interesante también a introducir, ¿no?, en esta ecuación que es las compañías, ¿no?, y no se pueden permitir el lujo de perder el talento o despedir el talento simplemente porque hay que formarlo en digital, por lo cual hay que reciclarlos, ¿no?, aunque no nos gusta mucho esa palabra, pero hay que intentar que ese talento que forma parte de las compañías se forme de una manera precisa y de una manera capaz en los retos que tienen las propias compañías alrededor de la digitalización, ¿no? Os voy a contar mínimamente lo que significan las metodologías de aprendizaje que utilizamos en ISDI y por qué estas metodologías de aprendizaje están conectadas con la nueva forma de trabajo, ¿no? Las metodologías que nosotros introducimos, ¿no?, dentro de cualquier programa formativo, digamos que tienen tres bloques, ¿no? Uno serían las clases y sesiones magistrales, los mejores expertos profesionales que trabajan en el mundo digital, no son académicos, están trabajando en su día a día, de hecho, poca gente lee el contrato que firma cuando asume, ¿no?, y se enrola y forma parte del proceso de admisión en los programas de ISDI, pero hay una pequeña cláusula, ¿no?, que dice que si un profesor hace mención, ¿no?, a una de las cláusulas, que es la de confidencialidad, lo que se cuente en esa clase tiene que quedar en la clase, es decir, que no se puede hacer una foto, no se puede subir a redes sociales y demás, básicamente porque muchos profesores os están contando el día a día que están viviendo en sus propias compañías, ¿no? Las sesiones son muy prácticas, tienen un punto también de atractividad, obviamente también de diversión y sobre todo de ejecución y de abrir un poco la mente alrededor de esos nuevos esquemas de trabajo digital, ¿no? Un proyecto de digitalización, que es un proyecto troncal, os damos una compañía que tenéis que digitalizar y eso básicamente significa que el control lo tienes tú y las decisiones las tomas tú. O sea, no es un entrenamiento teórico en el cual te estemos contando cosas y luego te hago un examen para ver si te sabes los conceptos o no. Para nosotros el examen es ver si eres capaz de digitalizar una compañía y lo haces en un grupo de trabajo, en un grupo de trabajo que te toca al que te toca y es el mejor grupo que te puede tocar. Nadie puede decir si me hubiese tocado otro grupo, ¿no? Porque el día a día de la vida es así. Tú trabajas con quien te toca trabajar. Obviamente tenemos sistemas y analíticas también y un montón de test y de información para terminar de configurar los grupos de trabajo de una manera efectiva y con, digamos, minimizando los posibles conflictos que cualquier grupo de trabajo pueda haber. Y eres capaz de desarrollar de principio a fin, iterando, utilizando la metodología ágil, ese proyecto, ¿no? Y presentarlo también a los propietarios y dueños de las compañías. Y la tercera componente también, dependiendo un poco del programa, es o montar tu negocio real, es decir, el reto que nosotros tenemos con el e-commerce challenge, es un poco el nombre que le damos, que es el reto de montar una tienda online. O sea, ya no solo ser capaz de transformar estratégicamente y conceptualmente un negocio o una compañía digital, su modelo de negocio y todo lo que podrían hacer, sino lanzar una tienda online real con dinero real. Nos damos mil euros y sois capaces de desarrollar una tienda online que vende producto real. Que tiene una tienda, que la tenéis que alojar, que tiene producto, que tenéis que vender, que tiene una pasada de pago, que tiene unas condiciones legales, que tiene compras por parte de clientes reales, que tiene reclamaciones en redes sociales por parte de clientes reales. Y en ese momento, vosotros como alumnos y alumnas empezáis a sentir el dolor de lo que es estar expuesto al mundo digital. Para vender hay que captar tráfico y para captar tráfico hay que tener reputación y para tener reputación hay que difundir contenidos. Y todo ese flujo es el que estáis aprendiendo a lo largo del programa. En otros programas tenemos también la hoja de ruta. Tiene una visión mucho más estratégica, planteada en tres esquemas. Uno, empleabilidad, cuando sois en tránsito. Otro, intraemprendimiento, si sois en una compañía y queréis digitalizar una unidad de negocio. Tercero, digitalización de una nueva compañía, tanto si estáis en una compañía como si queréis montar una startup o una compañía digital. Esa hoja de ruta está más orientada a perfiles un poco más senior con una visión un poco más estratégica. Y la tercera sería las certificaciones. Actualmente, gran parte de la empleabilidad está relacionada, sobre todo en perfiles más jóvenes, certificaciones de los principales vendors de Internet. Y aquí estamos hablando de Salesforce, de Google, de Amazon y de Microsoft. Es muy importante que el empleador que va a contar con tus capacidades sea capaz de ver que esas certificaciones las tienes adquiridas, y no solo a nivel de título o de sello, sino también de capacidad de poder utilizar esas herramientas. Con lo cual, veis que las sesiones otras en magistrales, más el proyecto de digitalización real, más la combinación de montar un negocio, la hoja de ruta y las certificaciones, forman parte un poco de toda esta metodología, sobre todo eminentemente práctica, que implica un cambio de mentalidad y un cambio de forma de hacer en tu día a día. En función de la tercera característica, es decir, montar tu negocio real, la hoja de ruta, las certificaciones, típicamente se utilizan más en unos programas o en otros. Por ejemplo, el montar tu negocio real está incluido en los programas como el MIP, tanto versión online como presencial, y también el Digital MBA. La hoja de ruta está sobre todo incluida en el programa DIBEX, tanto en formato online como presencial, y también en el global. Y las certificaciones están incluidas también en el Digital MBA, en el Master en Marketing Automation y también en el Master de Data Analytics. Con lo cual, insisto que son diferentes metodologías para permitir esquemas de salida profesional distintos en función de los intereses de cada uno. Como os venía explicando, cada una de esas estructuras las vais a tener también explicadas en la presentación, es decir, las clases y sesiones magistrales, utilizando también una metodología yo creo que cada vez más entendida por parte de todos. Yo creo que aquí, lamentablemente, la pandemia ha ayudado mucho a entender una nueva forma de trabajo, que es lo que se llama en metodología educativa la clase invertida, Flipped Classroom, ya no es como pasaba antes que llegábamos a la clase para ver qué nos contaba el profesor, o la profesora o el experto, sino que tenemos que llegar preparados a la sesión. Nosotros trabajamos con sprints, digamos, utilizando la metodología ágil, y antes de que se produzca un ciclo de trabajo de una semana, previamente uno tiene que prepararse el trabajo de esa semana. Y para llegar a esas sesiones tiene que tener algo de conocimiento y algo de base que te permite participar de una manera mucho más activa en las sesiones, interactivas con los compañeros, con las revisiones en el proyecto práctico y también con el profesor experto que te está dando el conocimiento específico. Para después poder ampliar el contenido y el conocimiento en función de lo que necesites, con extensiones, mayoritariamente online, también con vídeos y con últimos formatos que te permiten seguir aprendiendo y seguir hilando un poco todo el conocimiento. Este proyecto de digitalización que os comentaba, proyecto real, proyecto práctico, dependiendo del programa también, se eligen compañías más grandes, por ejemplo, para el DIBEX, compañías más pequeñas o pymes, por ejemplo, para el Digital MBA o para el MIP, que son, en teoría, pues mucho más pequeñas y más manipulables a nivel de concepto. Más de 250 empresas reales digitalizadas, es decir, que ha habido 250 empresas reales que han recibido una presentación del trabajo que han hecho nuestros alumnos. Y es aquí donde más se ejecuta un poco esta metodología ágil. Se utilizan metodologías que mezclan Kanban y Scrum, si conocéis un poquito de ambas metodologías, intentando desarrollar un esquema académico que os permita, primero, cambiar la forma de trabajar, segundo, hacerla más eficiente, tercero, hacerla más colaborativa, y cuarto, con una dinámica de comunicación mucho más activa y mucho más eficiente, tanto entre vosotros, los alumnos, como con los tutores y jefes de producto que os acompañan en el desarrollo del proyecto. Veis un poco en esa línea de tiempos cómo sería esa línea de trabajo, con los sprints, con las revisiones, con los entregables parciales también, y con ese entregable final que permite, básicamente, pues el de evaluar un trabajo completo por vuestra parte. No solo por parte del Tribunal de Evaluación y de la compañía, sino también por los compañeros y compañeras que forman parte de cada edición del programa. Y, por último, lo que os comentaba, lanzamiento de una tienda online real, incluyendo inversión en marketing, incluyendo dinero real que os tenéis que gastar, incluyendo algún problema real, ¿verdad?, que hemos tenido internamente, ¿no?, con uno de los grupos que hizo una campaña publicitaria que utilizaba una marca reservada, para lo cual, bueno, pues no sé si vieron un burofax amablemente unos abogados de Estados Unidos, y tuvimos que gestionar una pequeña reclamación, o sea, es tan real como esto, como la vida misma. Y aquí tenéis también un poquito los datos, ¿no? En los últimos dos años hemos desarrollado más de 150 tiendas online, más de 5.000 productos vendidos con un importe superior a 100.000 euros. Es decir, que se ha generado una cifra de negocio. También que tenéis que, claro, si esas compañías que montáis generan cierto superávit, hay un acuerdo por el cual ese superávit se dona a nuestra fundación, con lo cual hay nadie, digamos, que hace uso o beneficio de una actividad académica. Pero hay una clave importante que es, estas compañías os las podéis quedar. Es decir, que tenemos ya un acuerdo prefijado de tal forma que, si esa compañía tiene sentido para vosotros, si os ha gustado el proyecto, si además lo queréis mantener y muchos alumnos lo mantienen como un negocio paralelo, pues directamente podéis, podemos trasvasar la propiedad de esa compañía y podéis constituir una compañía real, ¿no? En base a este proyecto desarrollado. Viste aquí un poco los siete pasos, ¿no? De los que consta este proyecto. Prototipado de la web o de la tienda online, en la utilización de plataformas de comercio electrónico como Shopify, lanzamiento de la tienda online en el mercado, diseño y configuración de campañas de marketing digital, típicamente con Facebook, Instagram y con Google, análisis también de CRM, de interacción de clientes, sobre todo utilizando herramientas como Hotjar, revisión también de la facturación de la compañía y, sobre todo, optimización para ver qué estamos haciendo bien las cosas o no. Aquí, típicamente, uno se da cuenta que se ha equivocado, que ha lanzado una campaña de una manera incorrecta, que ha consumido demasiado presupuesto en un canal que no le funciona y, a partir de ahí, se optimiza esa campaña, ¿no? Y se acaban logrando un poco los objetivos, ¿no? Como os decía, incluso el de manteniendo esa propiedad. Un proyecto maravilloso que os recomendaría que le pegaseis un vistazo lanzado por una antigua alumna del MIB, en este caso, se llama Los Dulces de mi convento. En base al Challenge de e-commerce, a uno de los grupos, en concreto, a una de las alumnas, Antonia Fernández Corrales, se le ocurrió lanzar una tienda online que vendía los productos que las monjitas desarrollan en sus conventos. Y, lamentablemente, por la pandemia, pues no pueden vender las yemas de Santa Teresa o los pastelitos y demás porque no había nadie que visitara los conventos. Entonces, desarrollé una maravillosa idea de negocio y, vamos, le va espectacularmente bien, ¿no? O sea, que veáis que son modelos que, finalmente, incluso ven la luz, ¿no? Esa hoja de ruta que os decía, como dinámica también de transformación, sobre todo más estratégica y más global, con esos tres modelos, pero, sobre todo, también con un modelo de relativa introspección. Es decir, uno también tiene que decidir, y sobre todo cuando llega a esa determinada y maravillosa edad, ¿no?, de la madurez existencial y profesional, qué quiere seguir haciendo en su vida, ¿no? Y yo creo que esta hoja de ruta sirve mucho para ponerte al espejo, acompañado también por tutores e inventores que te permiten, ¿no?, también sacar un poco ese valor, ¿no?, de esa siguiente fase. ¿Quieres seguir trabajando? Sí, quiero seguir trabajando, pero a lo mejor quiero complementarlo con otras cosas. Es decir, una reflexión un poco más profunda que os permite también poner en marcha ciertas cosas, ¿no?, para vuestro futuro. Y luego las certificaciones, como os decía, con las herramientas principales, ¿no? Microsoft, Salesforce, Amazon Web Services y Google. Teniendo en cuenta que las dinámicas de certificación funcionan, digamos, en modo autoescuela. O sea, nosotros te preparamos perfectamente para pasar el examen, sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer utilizando esas herramientas y os damos, digamos, que prácticamente el canal, ¿no?, para poder pasar el examen con las marcas específicas que veis aquí, ¿no? Y luego también dinámicas de especialización muy concretas en capacidades que están demandando el mercado y la industria, ¿no? Tecnología y cloud, datos, ¿no? Y también tecnología y marketing, ¿no?, como veis en la parte inferior, ¿no? A partir de ahí, la propia elección, ¿no?, de cada uno de los programas, ¿no? Quizá los que me estéis escuchando, sobre todo porque es un Open Day más abierto, pues estará relativo un poco a vuestro perfil, a vuestra necesidad profesional, a vuestro interés y a lo que quizá tengáis a la cabeza cada uno de vosotros y vosotras. En el propio proceso de admisión os estaremos informando y acompañando un poco también de cuál puede ser esa manera, ¿no?, de ese programa, ¿no?, que encaje mejor con vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Por eso, veis aquí un poco las características, ¿no?, tanto del MIB como del DIBEX, como del Global, el Digital MBA, ¿no?, y algunos de los otros programas. Lo veis aquí también en una ficha muy resumida cuál es el perfil, cuál es la promedio, dónde impartimos estas ediciones, tanto en presencial, en Madrid-Barcelona, como en online. Por ejemplo, también en el DIBEX lo estamos impartiendo tanto en español como en inglés. El Global es un programa 100% en inglés, semipresencial con tres bootcamps en Madrid, en Shanghai, en Silicon Valley. El Digital MBA se desarrolla en Madrid, en Barcelona, para gente más joven, 100% en inglés también. Luego tenemos programas más específicos, ¿no?, como el Master en Data Analytics, que se imparte en Madrid, en español. El DAX, que es un programa executive parecido al DIBEX, pero específicamente en data. Master in Marketing Automation, también específico en español, impartido en Madrid de momento, y el ICOM, ¿no?, como una ascensión de comercio electrónico, también impartida en español y sobre todo en inglés. Con lo cual, veis un poquito aquí cómo son las características de cada uno de los programas. Los podéis mirar con calma y sobre todo intentar entender en función de vuestra orientación o de lo que os inspire a la charla de hoy, bueno, pues qué tipo de programa puede encajar mejor con vosotros y vosotras. Proceso de admisión, muy sencillo, típico también en una escuela de negocios, pero también en esto, solo voy a decir que somos tremendamente sinceros, ¿no? O sea, si vemos que no es vuestro momento, si la situación no es la que a lo mejor tiene sentido para vosotros o si directamente la necesidad que nos ponéis encima de la mesa creemos que no la podemos satisfacer, os lo diremos. O sea, que en este sentido somos muy honestos. Preferimos no tener un alumno a tener un alumno insatisfecho en el futuro. Y aquí, más allá de flujos, también presentaros un poco al equipo que esperemos que contacte y que estéis en contacto con ellos que son orientadores académicos. Lo que os están ayudando es cuál es vuestra próxima, entender cuál es vuestra próxima visión profesional y cuál es el mejor programa que os puede proporcionar ese futuro. También nos gusta decir un poco que os ayudamos a crear ese futuro que os merecéis. Jorge, Ángela, Víctor, Alba, Elsa, David, Cristina, Yudinela son las personas que esperemos que os acompañen en el proceso de análisis, de consideración y de revisión de información en cualquiera de nuestros programas. A partir de aquí, la idea era ver si queremos acompañarnos con algunos antiguos alumnos que nosotros llamamos Exisdi, esa red de alumni, que hace un tiempo estaban a lo mejor donde estáis vosotros ahora, escuchando esa información o intentando analizar alguno de los programas académicos a los que te puedes formar. Vamos a ver este pequeño vídeo y pasamos a la mesa redonda. Para mí el MIP ha sido una montaña rosa. Ilusión, cansancio, estrés, compañerismo, cervezas, una experiencia única. It gives you a different mindset. Change you the mindset that prepare you for being, you know, more flexible, more agile and to be very prepared to face the upcoming challenges that all these digital transformations. Hoy día, formarse la tecnología de Salesforce es muy interesante a todos los niveles, tanto competitivamente, dado todas las capacidades que te ofrece Salesforce en sus diferentes nubes y son servicios que están demandando multitud de empresas actualmente. Para mí, la diferencia de ISDI con otras escuelas es la sensación que tienes cuando entras por la puerta. Yo, según entre, me enamoré de ISDI porque es un lugar en el que se respira creatividad, se respira innovación y se respira trabajo en equipo. El MMA para mí ha significado muchísimo, la verdad, a nivel profesional y tanto personal, porque yo necesitaba un cambio en mi vida y el MMA ha sido justamente eso, un cambio de 180 grados. El DMBA me dio la oportunidad de empezar un intercambio en una compañía de consulta como Accenture. Este mundo digital que vivimos, de sensores, de máquinas, al final hay un volumen de datos increíble que hay que saber manejar. Y sin lugar a dudas, la economía del futuro es los algoritmos y el Big Data. Bueno, aquí veis algunas de los comentarios y de las opiniones de antiguos alumnos que han cursado cada uno de nuestros programas. Yo siempre recomiendo que accedáis a LinkedIn, que busquéis alumnos, compañeros, conocidos, probablemente en alguna de las ediciones que han formado parte de nuestra escuela, de nuestra casa y directamente nos preguntéis. Es la mejor manera de tener un feedback concreto, incluso una valoración específica según los perfiles de cada uno de vosotros. y todo esto, cómo conecta con la realidad actual. Digamos que también es parte de lo que espero que queráis escuchar hoy. Y para eso vamos a activar y vamos a empezar esta mesa redonda. La hemos llamado mesa redonda Agile. De todas formas que voy a intentar presentar a seis maravillosos profesionales que trabajan en diferentes compañías. sobre todo vamos a intentar desgranar cuál es esa nueva metodología, esa nueva forma de trabajo y espero también que os inspire para vosotros y vosotras alguna pregunta, alguna duda también sobre cuál es la dinámica de trabajo que están desarrollando ellos actualmente y también quizás cómo esta metodología formativa conecta con esa forma de trabajar. Dentro de esta conexión y dentro de esta dinámica voy a presentar ¿no? ¿Presentamos ya? ¿Tenemos ahí la gente conectada? ¿Sí? Vale, pues voy a leer un poco los nombres porque si no se me olvidan. Tenemos a Sofía Acosta y voy a ir leyendo los títulos. Es Chapter Lead Agile Practice en Vodafone. Miguel Lievana Director de Accenture Interactive en Delivery Lead para Europa. Álvaro Blanco es Salesforce Marketing Solution Manager en S4G Consulting. Sergio Arjona Fundador de Luna & Wanda y Consultor en Accenture. María Olivarri Digital Marketing Consultant en Accenture Interactive. Y Elia Asensio que es Head of TV en Fixed Services en Vodafone. Tanto Sergio como María como Elia son antiguos alumnos tanto de Digital MBA del MIP como del Divex. Así que bueno, también nos podrán aportar un poco esa visión completa de también nuestros programas. Veo que estáis todos conectados. Muchísimas gracias también por estar aquí esta tarde con nosotros. Y nada, más que más que bienvenidos. Saludáis. Hola, Rodríguez, un placer estar aquí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Yo sabéis que soy como muy ágil y muy dinámico en la participación televisiva, así que como no tenemos nada preparado y siempre lo solemos hacer así, os pediría un titular, ¿no? Si alguien os pregunta, ¿qué es esto de las nuevas formas de trabajo? Pues en un tuit y medio, no más de 40 segundos, ¿no? Que cada uno defina en qué consiste, ¿no? Esa forma de trabajo, si para vosotros es nueva, no lo es, o por qué consideráis, ¿no? Que estáis en esta mesa redonda hablando de esas nuevas formas de trabajo, ¿no? ¿Qué es esa nueva forma de trabajo para vosotros? Venga, ¿por quién empezamos? Voy leyendo yo, así lo hacemos como más y voy pasando turno. Venga, empezamos por Sofía. El orden alfabético, muy duro. Venga. Bueno, pues, para mí hay una nueva forma de trabajar que llevamos implantando en Vodafone tres años. Es foco en valor, foco en el cliente, trabajo en equipo y time to market. Sofía, me encanta. Ya está. Definición. Espero que todos estéis copiando estas definiciones porque vamos a aprender un montón. vamos con Miguel. Miguel Liemara. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal a todos? Encantado de estar aquí con vosotros. Mira, para mí, Agile es la forma que tenemos de reaccionar a lo que el mercado demanda. El mercado demanda ahora mismo velocidad. Todos nuestros clientes, todas las empresas que están compitiendo en el mundo digital necesitan ir rápido, reaccionar rápido a competidores, reaccionar rápido a las circunstancias del mercado y Agile es la herramienta y la metodología que usamos para poder generar esas reacciones rápidas. Qué grande, Miguel. Rápido y furioso, como diría Ken. Muy bien. Luego, luego, bueno, me apuntaré la pregunta. Si es solo rapidez, ¿no? También hay otro concepto importante, ¿no? Que luego os comentaré. Vamos con Álvaro, Álvaro Blanco. ¿Cuál es su definición? Pues yo, que soy a lo mejor el más marketiniano, be water, my friend. Yo ser líquidos, ser muy líquidos hoy en día y muy rápidos. Ser muy líquidos y muy rápidos también, be water, my friend. Muy bien, según vayamos siguiendo, el último que respondo lo va a tener que dar más complicado, ¿no? Sergio, Arjona. Bueno, yo voy a tirar más por la parte de Lean Startup, que vengo de ese mundillo. Para mí, hay ideas, son tres cosas. La parte de crear, de medir y de aprender y sobre todo de validar hipótesis, lanzar productos al mercado lo más rápido posible, en el menor tiempo posible y con los menores costes posibles. Muy bien, ya empezamos a introducir otros conceptos, ¿no? Siempre que hablamos de Agile surge Lean, ¿no? Así que, bueno, es algo que también podemos comentar después. Sergio, María Olivarri, o Lavarri, perdón. María. Pues para mí, sería, yo creo, rapidez, innovación y eficiencia en los procesos. Lo definiría en esos tres conceptos. Muy bien, y añades innovación también. Exacto. Muy bien. Elia. Uy, perdonad, que tengo el mute. Pues mira, para mí es renovación, que tú la has llamado ahora innovación también, porque para mí hay un cambio de mente en todo esto. Es incremental, el poquito a poco y equipo, ¿no? Serían las tres cosas con las que yo me quedaría. Uy, Eli, además, ¿no? Te acuerdas, ¿verdad? En clase, el famoso iterativo incremental, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, bueno, sobre clase y también todos, ese famoso iterativo incremental, ese poquito a poquito, ¿cómo de confortable nos sentimos precisamente sobre ese último concepto? Yo creo que muchos de nosotros cuando llevamos cierto tiempo trabajando en nuestra vida profesional digamos que hemos sido afortunadamente, ¿no? Desarrollando puestos y posiciones de responsabilidad porque se supone que hacemos las cosas bien, ¿no? Y ahora se nos está intentando inculcar que a lo mejor no hay que hacer las cosas perfectas sino que hay que hacerlas suficientemente bien, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos que a lo mejor estáis abordando vosotros en vuestro día a día, ¿no? ¿Cómo vivís esto, ¿no? En vuestro día a día, ¿no? En vuestras compañías y si quieres empiezo por cambiar un poco el orden por Sergio, ¿no? Vamos contigo, ¿cómo vives esto de hacer las cosas suficientemente bien, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre suficientemente bien y hacer una chapucilla para salir del paso? Bueno, yo creo que sobre todo hay que hacer esa chapucilla primero para lo que decía al principio, validar todas esas ideas. Yo siempre he sido una persona que digo que las ideas no valen nada sino que lo que cuenta es la ejecución y al final un poco este tipo de metodologías a la hora de ponerlas en marcha lo que hacen es eso, es centrarse mucho en la ejecución y dejar de un lado la idea y todas esas hipótesis falsas de las que partimos muchas veces. Entonces, bueno, esa chapucilla es con lo que empiezas, la validas, luego empiezas a pivotar, a pedir feedback de los clientes y a iterar de eso que estabas comentando antes para lanzar productos pues de una manera muy, muy rápida. Buah, ya has soltado la otra palabra. Sofía Acosta, ¿qué nos cuentas? Pivotar, ¿qué es esto de pivotar? Ya estamos otra vez. Yo creo que vamos a ir degranando un poco, ¿no? Como si fuera un scrabble de esto de las palabras encadenadas. ¿Qué es esto de pivotar? ¿Por qué hablamos de pivotar ahora? Bueno, porque yo creo que una de las cosas muy buenas de Agile es poder adaptarte, ¿no? Y poder responder a lo que tus clientes necesitan. Entonces, tú pivotas cuando vas de A a B te das cuenta, ¿no? Que B no es quizás lo que necesito, entonces voy a C, ¿no? Y no está el camino ya definido. Tú vas pivotando y buscando la solución que responda a tus clientes en el momento concreto, ¿no? Porque lo que responde hoy lo mismo no mañana, ¿no? O no responde al futuro. Guau, voy contigo, Elia, esto es difícil, o sea, esta mezcla de pivotar y de chapucilla para sacar al mercado, ¿cómo la llevamos? Bueno, porque tú además, tú trabajas en un servicio, bueno, todos, trabajas en compañías en las cuales, digamos que la chapucilla no existe, o sea, tú eres Vodafone, tú no puedes prestar un servicio a medias, no puedo ver la televisión, ¿no? O tu servicio de internet a medias. ¿Cómo hacemos esto? Exactamente, pues yo para mí, por eso lo he sacado antes, porque para mí es la clave, nosotros entregamos servicio, en el caso de la televisión de Vodafone, lo que vemos, ¿no? Cuando un señor se sienta y enciende, tenemos que conseguir un equilibrio entre sacar algo, ¿no? Como ingenieros a veces lo queremos perfecto y hacerlo en un tiempo en el que sea razonable, ¿no? Porque si nuestro producto entre medias no tiene lo perfecto, pero está dando un problema que, entonces, para mí por eso he dicho renovación y cambio de mente, porque a los que venimos de generaciones anteriores y que en equipos que no han sido nuevos, ¿no? Como tú has dicho antes que hay mezcla de, supone un cambio de mente y no pensar que eso es una chapuza, sino que otra vez ese equilibrio dentro, esto merece la pena, más que esperar tres o un mes al siguiente sprint, ¿no? Igual a entregar algo mucho más perfecto, ¿no? Y esto para mí es un tema de renovación y requiere eso, compartir, ponerlo en práctica y concienciarte de que, hombre, no es una chapuza, es un término medio en equilibrio con un compromiso con el cliente. Esa es mi manera de verlo. Y, desde luego, como ingenieros, complicado a veces, ¿eh? Un reto. Tremendamente complicado, ¿no? En un mundo cada vez más competitivo, ¿no? Miguel, ¿no? Sobre lo que decía Elia, yo creo que hay por ahí esa famosa frase, ¿no? En inglés, ¿no? El good enough is the new perfection, ¿no? Ya no hay perfección, sino que lo suficientemente bueno es lo razonable para hacer, ¿no? Claro, es que, fíjate, yo como lo veo es, normalmente, cuando tienes una idea, no sabes si esa idea va a funcionar. Se te ocurre, oye, ¿qué pasaría si hago esto? Y puedes liarte a hacer muchos análisis para determinar si funcionaría o no, pero lo que proponemos cuando trabajamos en modo agile es definamos lo mínimo posible de qué es esto, de forma que nos permita probar si esta idea tiene sentido o no con clientes reales, con usuarios reales, con situaciones lo más reales posibles. Y el good enough es precisamente llegar a definir ese mínimo que puedes poner delante de una situación real para saber si tu idea funciona, si funciona adelante y si no pivotas, como decíamos antes. Yo creo, Álvaro, te lo han dejado votando. ¿Ese mínimo qué? ¿Cómo se llama eso? Ese mínimo producto viable, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo lo retomo de ahí, lo cojo encadenado, yo añadiría tener clara la fragmentación del MVP o del producto, tenerlo muy claro y apuntar siempre a que sea funcional. No olvidar que en cada sprint, en cada iteración sea funcional. Y luego, añadiría además aplicar principios de buen diseño, la excelencia, simplicidad y las personas que van innatos en las metodologías a día. O sea, yo creo que aquí la capa de buen diseño sobre el MVP. Bueno, pero eso es algo que no muchas veces pasa, ¿no? Estoy apuntando aquí para ir siguiendo un poco el hilo de vuestras conversaciones. María, estaba comentando, ¿no? Ese diseño basado en las personas, ¿no? Realmente eso es así porque muchas veces lo que intentamos es, ¿no? Directamente en una sala se define algo, se conceptualiza y directamente se lanza, ¿no? ¿Cómo se trabaja un diseño basado en las personas? Totalmente. La verdad es que es muy complicado focalizar de primero en las personas porque al final tú tienes el producto y dices, lo tengo que sacar y ya mismo ver cómo funciona, ver si le gusta al cliente, si no le gusta y una vez que ya vemos cómo va el proceso ya es cuando, pues, bueno, vas iterando, Y vas mejorando esa usabilidad, ¿no? Dentro del propio proceso, ¿no? Pero inicialmente tienes que sacarlo y ver un poco cómo está funcionando. Entonces, eso yo creo que es un poco lo que es el producto mínimo viable, ¿no? Que luego ya una vez que se lanza y una vez que lo ves es cuando ves un poco esa usabilidad y esa experiencia de diseño dentro de lo que se siente. Estaba para todos, ¿no? Yo creo que estamos llegando a una reflexión para mí interesante que es ¿por qué realmente os pagan? Y os comparto una conferencia que tuvimos hace un par de años, ¿no? cuando estuve en el seminario en Silicon Valley, ¿no? Una profesora que ella decía, sabéis que ahora, os cuento en un minuto, ¿no? Sabéis que ahora a muchos de los ingenieros que trabajan en la NASA no les pagan por resolver problemas, sino por buscar soluciones, porque a veces esas soluciones están fuera del entorno de su propio trabajo y de sus propios compañeros y de la propia NASA. Y con eso me refiero a que hay cada vez más iniciativas que permiten trabajo en red, es decir, problemas donde la inteligencia colectiva puede resolver cosas. Yo, por ejemplo, soy ingeniero y yo estaba educado para resolver problemas, pero cuando te das cuenta que a veces la fuerza y la intensidad colectiva es mucho más beneficiosa para resolver un problema que tú solo, pues digamos que te cambia un poco la dinámica, ¿no? Os cuento este pequeño ejemplo, sobre todo para que, si os apetece, no profundizar un poco en vuestro día a día, ¿no? O sea, a vosotros os pagan por tener todas las soluciones o tenéis que integrar, tenéis que hablar, tenéis que explorar, tenéis que sentiros inseguros, tenéis que sentiros seguros dentro de incertidumbre, ¿cómo es vuestro día a día? Y aquí que agarre el testigo quien quiera y quien quiera hablar. Venga. Pues, vamos, arranco yo. Yo creo que nos pagan por llegar, pues recoger lo que dices tú, buscar, pescar soluciones, conectar, conectar gente, conectar, conectar equipos, por lo menos en lo que yo digo el día a día, nosotros trabajamos en equipos además locales, internacionales, por conectar a todas esas personas para buscar diferentes tipos de soluciones y luego para llegar a un equilibrio que conecta mucho con lo que hemos dicho es el good enough. Eso es como yo lo veo. Para mí el día consiste en una continuidad de este tipo de cosas, ¿no? Conectar y equilibrio es el good enough de antes, claramente. Gracias, Elena. Siguiente, venga. Yo creo que nos pagan por resolver problemas, como decíamos antes, pero la forma en la que se resuelven los problemas ahora es diferente, ya no es tú sentado pensando cómo resolver un problema si no requiere, hay una interacción con un grupo de personas mucho más amplio y el canal adecuado para que toda esa interacción se produzca es el entorno de trabajo de un equipo en el que se producen ideas, se generan ideas, se introducen en tu backlog las pruebas, las verificas, las desafías y aquellas que tienen éxito siguen adelante. Entonces, no es que nos siguen pagando por resolver problemas, pero la forma en la que lo resolvemos es ahora muy diferente porque la complejidad que tienen esos problemas ya no está al alcance de una sola persona resolverlo. La forma de resolver problemas es distinta. ¿Quién más? Oye, no pasa nada, estamos oyendo por ahí algún balbuceo de algún bebé y tal, no pasa nada si incluimos a los niños o a las niñas. Digo, esta nueva normalidad también lo permite, o sea, que si queréis invitarlos a la conversación lo hacemos. Vamos, si yo estaría en casa tendría a mis dos perros y a mis cuatro niños subidos por aquí encima. ¿Quién más? Comenta. Bueno, yo estoy un poco completamente de acuerdo con Miguel Llevaná. Al final, además, es importante saber que al final, a través de las metodologías Agile, toda respuesta es válida, ¿no? No es solamente una persona que tiene esa respuesta válida, sino que todo el mundo podemos participar donde todo el mundo tiene ideas buenas, ideas novedosas y donde, bueno, pues, como ha comentado, a través del backlog se pueden ir experimentando y realizando este tipo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, como comentario, es decir, una respuesta que es válida para todos. Has dicho backlog, ¿no? Ya estamos con otro término, ¿no? Digamos, el famoso término, y esto me recuerda, ¿no? A don Camilo José Cela, ¿no? Era el to do, el doing y el don, ¿no? Dentro de la metodología Agile no es lo mismo haber hecho que estar haciendo que, bueno, no vamos a acondir con la frase que él decía, ¿no? Pero vamos, digamos que ese backlog es lo que tenemos que hacer, Lo que tenemos que afrontar en cada momento. ¿Qué más? ¿Qué más opiniones? ¿Qué más ideas tenéis? Yo, si queréis, añadiría... Yo, bueno, perdona, Sergio, nada, nada. No, no, no. Yo añadiría, por lo que comentaba María, ¿no? Y por introducir otro término, Más de Scrum, ser un poco... esos Scrum Master, ¿no? Al final, ser multidisciplinarios y cuando llevas equipos, yo, por ejemplo, a todo mi equipo les hago, que hagan el test de las 16 personalidades, ¿no? Para no tener, sobre todo, para no tener demasiada gente de un sesgo, al final, como líderes introducimos sesgos en los equipos y tener gente muy, muy, muy dispar. Incentivar mucho lo que decía María, el hacer las preguntas. A mí, mi reto principal es, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas no he hecho? ¿No? Y de ahí me van a venir las soluciones y resolveré problemas. Pero a mí lo que me preocupa, sobre todo, es la pregunta que no he hecho. y para eso ese rol de líder, multidisciplinar en los equipos hay ahí. Pero, Álvaro, entonces, me dices que te pagan por hacer preguntas, pero si te deberías aportar órdenes y por aportar soluciones. ¿De qué estamos hablando aquí? Claro, yo creo que la pregunta es la que, es el camino de todo ello y además, yo lo tengo fácil como consultor, el 80% es por hacer la pregunta adecuada normalmente. Fijaros, además, y esto ya es un chascarrillo, yo creo que incluso personal, ¿qué está pasando con la famosa filosofía? ¿Por qué no estamos cagando la filosofía dentro de los planes educativos? Y hablamos del método socrático y la forma de plantar las preguntas y de la mayéutica y demás. Bueno, me vengo arriba. Como sabéis, soy un ingeniero un poco extraño. Oye, hablas de test de personalidad. O sea, veníamos a hablar de Agile y hemos acabado en test de personalidad. Sabéis que además, y yo creo que algunos me lo habéis visto, yo creo, ¿verdad, Elia? En clase. Hay una herramienta maravillosa que acoplada a LinkedIn se llama Crystal Knows, te permito tener un estereotipo de personalidad. Hay gente que me dice, oye, la sesión que me diste no me enteré de nada, pero ya solo con esa herramienta me valió la clase o la sesión, ¿no? Y precisamente dentro de esas 16 características que se comentaba Álvaro, ya hay herramientas que directamente puedes leer de tu perfil de LinkedIn y extraer un estereotipo de personalidad en base al cual pues uno puede decidir, ¿no?, cómo interactúa con esa persona, incluso cómo se mezcla en los equipos. Sabéis, y además lo compartimos siempre, nosotros utilizamos esta herramienta para terminar de montar los equipos de trabajo. O sea, precisamente lo que acaba de comentar Álvaro es clave para nosotros dentro de la configuración de los equipos de trabajo porque utilizamos herramientas de inteligencia artificial que extrapolan personalidades en base a un LinkedIn que todos nuestros alumnos tienen LinkedIn para terminar de ajustar esos equipos. Con lo cual me ha venido muy bien tu comentario, Álvaro. ¿Quién me faltaba por aquí por intervenir? Creo que era Álvaro, ¿verdad? Acabo de decirlo. Sergio. No, me tocaba. Perdón, Álvaro se llevó antes, Sergio. Vamos, poco más que añadir, simplemente en relación a lo que ha dicho María, con la parte del backlog, para mí el día a día una de las cosas fundamentales es saber priorizar, priorizar las tareas que tienes, luego estar en constante aprendizaje con las nuevas herramientas que van saliendo, nuevos procesos y eso es algo que, por ejemplo, en Accentu sí se hace y luego también tener una buena agenda de contactos porque eso ya en la parte del mundo del ecosistema startup es verdad que se pueden lanzar cosas con, si se tiene dinero es muy fácil, pero la dificilidad cuando no se tiene hay que generar esos win-wins o esas sinergias y una buena agenda de contactos que en parte la puedes tener tú, en parte te la puede dar el ecosistema EASY o tu propio trabajo, pero creo que siempre hay que tener a mano para salir del paso en tu día a día. Oye, Sergio, ¿tú cómo decides ser capaz de compatibilizar una startup con un trabajo demandante en una consultora de primer nivel como Accentu? ¿Cómo das ese paso? ¿Por qué? Bueno, buena pregunta. Pues, lamentablemente, si no llegas el por el confinamiento nunca lo hubiese podido hacer porque esto es una idea que surgió en el confinamiento y el teletrabajo y la flexibilidad horaria y al final trabajar por objetivos en un proyecto te permite, pues, bueno, montarte tú un poco el día a día mientras juntas con tus objetivos y eso fue lo que a raíz de todo esto pues surgió otra idea tan sencilla como tartas de queso a domicilio. Tartas de queso a domicilio, con lo cual, por favor, tienes un minuto para hacer un elevator pitch para todos los que estén escuchando y además les vas a dar un cupón que se llama Cupón Easy, ¿vale? Con un 10% de descuento para compra online durante las próximas 48 horas. Sergio, elevator pitch, ¿qué haces, qué vendes? Nada, nada, simplemente una tarta de queso y perespecialización a tope envío a domicilio en Madrid Centro dos formatos. Ya está. Así que que quiera una tarta de queso pues nos la mandas con todo el cariño. Yo voy a pedir una esta noche. Oye, una pregunta, una reflexión. Según estamos hablando de temas de metodologías ágiles y demás, todo esto tiene como un tufillo como demasiado democrático, ¿no? O sea, no voy a soltar una palabra impolíticamente incorrecta porque si no, pero no están perdiendo poder, ¿no? Los managers, los directivos, ¿no? Parece que todo esto es muy colaborativo, todo lo decidimos entre todos, no sé. ¿Esto realmente es así? O sea, la paradoja de que el agile se está cargando al directivo, al mando intermedio, ¿esto es real? ¿Cómo lo veis? Chan, chan, esta pregunta es un poco como... Yo no lo creo así, yo fíjate, lo que creo es que requiere un nuevo tipo de directivo, alguien que se enfoque más en la colaboración y menos en la estructura jerárquica de la organización. Lo que se busca es, como los problemas que intentamos resolver son extremadamente complejos y no están al alcance de una persona resolverlos, habilitar a un equipo para que trabaje junto en resolver el problema y el estilo de liderazgo que se requiere para llevar adelante una estructura de trabajo ágil es diferente de la organización más clásica de las empresas basada en una cadena de mando. Esto es más bien habilitar a equipos a que entiendan el problema y encuentren la solución y el directivo pasa a ser un facilitador y alguien que asegura que los objetivos están muy claros para los equipos y los activa para que puedan cumplir esos objetivos. Pero tú comentas esto y a lo mejor me interesa también por segmentar un poco edades y la opinión también de los que sois un poco más menos jóvenes de los seis que me acompañáis. ¿Cómo afronta esto alguien más joven? O sea, realmente no sé, algunos de los que acabáis de entrar en Acento o en Guadalajón y demás ¿estáis realmente viendo que los directivos son de este palo? En mi caso, sí. En mi caso, igual. Yo ya llevo cinco años y es donde en el área que estoy yo a lo mejor no eran así al principio porque igual que hablabas al principio del talento que tenías interno hacer un cambio de mindset pues a lo mejor no eran así al principio porque estaban acostumbrados a otra forma de liderar pero a día de hoy diría que sí. Se deslocaliza muchísimo la toma de decisiones ¿no? Ya no todo hay que la famosa palabra de escalar ¿no? Ya no todo se escala sino aquellos que tienen el conocimiento teniendo los objetivos claros ¿no? Como comentábamos pues tomamos las decisiones en base a esos objetivos y si hay que levantar la mano y validar porque no estamos seguros ¿no? Pues también se levanta. Qué bueno. Digamos que estamos evitando paternalismos ¿no? O sea, antes digamos que los directivos y directivas tenían más información con lo cual controlaban mucho más el ámbito de toma de decisión ahora como esa información se reparte mucho más entre los equipos o los equipos tienen más acceso a más información es mucho más fácil que tomas decisiones correctas ¿no? A la hora de de decirlo ¿no? Por conectar un poquito con los programas de Easy ¿no? Y sobre todo quizás ¿no? Sergio, María, Elia ¿no? Que habéis cursado Digital MBA y MIP, Divex respectivamente Todo esto que hemos hablado ¿no? De forma de trabajo de metodologías y demás ¿realmente lo habéis visto impregnado los programas de Easy? Como me digáis que no me tumbáis y de hecho no os he influido para nada ni siquiera en la preparación de todo esto pero contadnos un poquito cómo habéis vivido ¿no? Algunas de las palabras que hemos hablado ¿no? Y de los términos ¿no? Que habéis acompañado ¿no? Esta argumentación sobre el Divex Elia, si quieres sobre el Divex Exacto Arranco yo arranco yo porque a ver mi caso es muy concreto ¿no? Yo estoy en el ejemplo de los mayores de los que se han han necesitado ¿no? Ha habido un cambio total entre lo que era la manera de ser una compañía de antes y ahora Entonces yo entré en el programa yo soy de un Divex de un Divex muy largo tú lo sabes Divex de confinamiento y al final ¿qué es lo que yo he visto? Como ha dicho Miguel algunas personas hemos tenido que cambiar la manera de liderar y impregnarnos de las técnicas ¿no? Mi compañía es verdad que Vodafone lo promueve pero yo necesitaba entrar en un programa verlo vivirlo compartirlo con otros sectores y las hemos puesto en práctica yo las he vivido desde el punto de vista desde la escuela con mis compañeros como bien has explicado tú antes para mí ha sido una manera de cambiar la manera de gestionar la manera de liderar y cómo hacer esto que hemos dicho de democrático por equipos ¿no? Y lo he visto en el programa práctico ¿no? En lo que es en el proyecto la hoja de ruta que también has comentado antes nos ha ayudado por lo menos a mí muchísimo porque soy del grupo de cambiar la manera ¿no? De reinventarnos ¿no? Y lo hemos visto realmente se pone en práctica ese es mi resumen Y no yo creo que yo ya te comparte un segmento ¿no? Que es el del DIBEX ¿no? La promedio del DIBEX que está en torno a los 44 45 años y digamos que sois en general gente con experiencia gente además con carreras y trayectores profesionales sólidas y muchas veces ¿verdad? Y no lo digo por él y obviamente pero con un puntito ¿no? bueno digamos un poquito de concentrismo ¿no? Yo he llegado hasta aquí y soy quien soy porque sé mucho ¿no? Y muchas veces el primer fin de semana lo que hacemos es tumbar ¿no? Esa mentalidad ¿no? Para construir un poco sobre esa humildad Nos ponéis vamos como a reinventarnos a empezar desde cero lo cual es incomoda en algunos momentos bastante tengo que decir porque no estás acostumbrado pero venimos hablo de mi caso a reinventarte y a cambiar ese liderazgo lo que ha dicho Miguel entonces sí que es un agitador total del modelo ¿no? yo desde luego así lo he vivido ¿no? y algunos de mis compañeros ¿no? de las de mis que me he vivido que bueno de hecho me comentaba hace poco un alumno me dice joder es que os pagamos porque nos pongáis en una incomodidad permanente igual tiene un punto absurdo pero bueno María tú hiciste el Meet ¿verdad? Yo hice el Meet el año pasado también también fue de confinamiento bueno y en mi caso la verdad es que es cierto para mí fue una novedad porque en Accenture bueno en los proyectos en los que estaba todavía no estaba tan implementado las metodologías allá entonces la verdad es que fue una completa novedad entonces en mi caso a mí por ejemplo lo que nos ha ayudado mucho es a cambiar un poco la forma de hacer ¿no? antiguamente igual pues eso tenías un poco miles de tareas que no sabías ni cómo priorizar ni qué hacer primero ni a quién asignan esa tarea igual a través de la OYAL te tiene un poco esa forma de hacer esa productividad te la va cambiando y te ayuda a mejorar ¿no? entonces bueno en el ISD obviamente es constante las metodologías de OYAL estás completamente todos los días la usas y Trello es tu amigo durante esos 9 meses y la verdad es que a día de hoy lo sigo implementando y en los distintos proyectos pues bueno ya no solamente tanto a nivel profesional sino también a nivel personal pues lo vas usando un poco en el día a día que bueno María además has mencionado el famoso Trello ¿no? que es una herramienta que cuando pasas por ahí se convierte en tu mejor amigo además sabéis que muchas veces luego las personas lo utilizan a nivel personal ¿no? con sus parejas Sergio ¿tú hiciste el Digital MBA también con pandemia o entre medias? No yo hice un salto de fe porque yo fui de la primera promoción del DMBA así que no tuve a nadie que me pudiese contar como estoy contando yo esto a otras personas y yo la verdad a mí lo que más me gustó sí, sí yo fui el primero en apuntarme al DMBA y nada a mí lo que más me gustó fue la parte de lo que más me empapé dentro del DMBA fue del proyecto Troncal del trabajo de final de máster aplicando un caso real de transformación digital a una empresa como era Mango en ese momento y luego también por meter un poco la parte de empleabilidad la gente puede no entender al final a qué nos referimos con esto de ayer pero en mi caso concreto y esto fue hace relativamente un mes yo entré en Accenture en un cliente de banca en un nuevo proyecto con un rol de Product Owner en el que ya se daba absolutamente por hecho que yo supiese todas estas cosas y a mí nadie me preguntó pero menos mal que estaba familiarizado con toda la jerga Agile porque bueno al final lo que ha dicho María se trabaja con Daily se trabaja en Sprint se trabaja con un Backlog y bueno se trabaja en Trello con Gira con muchas herramientas que o estás familiarizado con ellas o tienes que que bueno que aprender y amoldarte pero en mi caso pues gracias a a saberlo y a conocerlo pues no tuve ningún problema a la hora de adaptarme a ese nuevo proyecto y a ese nuevo cliente Además sabéis y bueno Sergio me alegro más que fueras de los pioneros específicamente el programa Digital MBA y también también otros quizá como el vivo el IBEX pero sobre todo el Digital MBA desde el inicio lo hemos diseñado conjuntamente con Accenture con Vodafone y con otros partners de tal forma que cada año hablamos con ellos para entender exactamente qué necesitan a nivel de empleabilidad cuáles son las capacidades cuáles son las habilidades que necesitan desarrollar de tal forma que cuando estáis terminando o entre medias del programa pues ya tenéis esa opción de empleabilidad donde ellos saben que lo que sabéis es precisamente lo que necesitan yo creo que esto es importante oye quería hacer un careo aquí poneros uno frente al otro entonces voy a elegir si queréis bueno pues a Sofía con Miguel y tenemos a Claudio aquí que nos va a poner uno frente al otro y simplemente aprovechemos un poquito pues para que os hagáis una pregunta al otro o sea Sofía trabajas en Vodafone Miguel trabaja en Accenture pues si queréis que uno le haga una pregunta al otro y el otro al uno pues que tenga sentido lo que hemos estado hablando pues oye me gustaría saber de vosotros tal obviamente la confidencialidad que todo este tipo de conversaciones tienen así que si queréis en un tweet y medio pues nos hacemos un par de preguntitas y así aprendemos también unos de los otros ¿Quién empieza? ¿Faz tú Sofía o quieres que vaya yo? Venga venga si quieres me gustaría un poco entender desde el punto de vista de consultoría cómo habéis cambiado vuestro mindset a la hora de presentar proyectos porque estaba la preconcepción de que los consultores tienen la respuesta a todos los problemas ¿Cómo habéis abordado esta transformación con vuestros clientes? Claro mira estás dando justo en una de las cosas que más supone un cambio tectónico para la forma en la que hacemos la consultoría estábamos acostumbrados a ir con nuestro deck de 50 slides y explicar esta es todo lo que necesitas hacer y realmente lo que buscamos es dar la vuelta a eso y cambiamos eso por vamos a trabajar juntos en encontrar una solución porque normalmente una parte solo es muy difícil que la tenga y aprovechamos el conocimiento íntimo que tenemos de nuestros clientes para trabajar conjuntamente con ellos pero hemos pasado muchas veces de un diálogo unidireccional a establecer grupos y equipos de trabajo en los que mezclamos personas de Accenture con personas de clientes en scrums en equipos conjuntos dirigidos por un Product Owner bien de nuestro cliente o de Accenture da igual ya veis antes que Sergio actuaba de Product Owner y realmente lo que hacemos es integrar equipos y trabajar juntos de esta forma es un cambio importante y en nuestra casa nos cuesta adaptarnos pero vamos quiero decir que estamos siendo bastante claros tenemos bastante claro que es la forma en la que el mundo digital requiere que trabajemos y la única forma de ser competitivo en este mundo y además particularmente Accenture habéis vivido un cambio en el último año o seis meses incluso con cambio de presidente y demás tremendamente relevante vamos con tu pregunta Miguel hacia Sofía claro Sofía cuando tienes que abordar dentro de Vodafone cambiar formas de trabajo ¿cuál es el argumento que usas y que convence a cualquier persona oye en vez de hacer esto haciendo un plan a seis meses vamos a crear un backlog y trabajar en este backlog en sprints de tres semanas ¿cuál es el argumento que utilizas para cambiar esa mentalidad y esa forma de abordar el trabajo? Muy interesante pregunta la verdad es que no hay una respuesta o sea no hay una receta una receta mágica ¿no? lo que lo que hacemos desde mi equipo que somos además los que buscamos justo ¿no? hacer este cambio en Vodafone es entender cuáles son las preocupaciones de la persona que tenemos enfrente ¿no? primero obviamente le contamos la teoría cuentas casos de éxito ¿no? porque al final tienes que ir con datos ¿no? bajo bajo el brazo ¿no? no vale porque lo digo yo y el mundo dice que ya es genial sino que intentamos ir siempre con datos de cosas que han funcionado en Vodafone sobre todo ¿no? además de nuestro contexto específico y luego dialogar mucho y entender cuáles son las inquietudes y llegar a un compromiso ¿no? de vale el plan lo quieres hacer a un año pero ¿cómo lo bajas? ¿no? ¿qué necesitas a seis meses? ¿o qué necesitas a un mes? ¿cómo te imaginas que esto? ¿y cómo hacemos y cuánto mejoraría esto si en vez de a tu cliente ¿no? como comentaba ella antes si en vez de tardar un año en hacer X conseguimos darle pequeñas entregas y vamos mejorando poco a poco ¿cómo va a afectar esto a tu piano? valor siempre muy bien muy buena respuesta genial oye Sofía Miguel gracias además por la sinceridad de las preguntas y también de las respuestas vamos con Álvaro y con Sergio Álvaro en S4G Sergio también emprendedor y consultor en Accenture ¿no? para hacer un poco esta pareja ¿no? de conversación Hola Sergio de mañana te pido te pido tarta para el equipo vamos a desayunarte estupendo estupendo muchas gracias ¿Voy yo? bueno a ver no tenía ninguna pregunta preparada pero sí te quería preguntar ¿cómo bueno ¿cómo manejas los conflictos personales que se generan en un entorno agile que al final pues bueno ya no solamente son las tareas que uno tiene que hacer sino que está metido en muchos fregados con muchos equipos con muchas personas y ahí al final yo lo he visto y se generan un poco esos conflictos ya no que se bueno que se extrapolan no solamente a lo profesional sino a lo personal buenísima bueno a ver es que es una obviedad ¿no? se corrige en privado y se alaba en público eso yo lo llevo muy 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 a la jatabla y luego entendiendo mucho al interlocutor en mi caso que tengo ese rol ¿no? y muchas veces tengo que ser el que corregir enfocar mi equipo sabe perfectamente como soy yo saben que a mí me cuesta tener un subir el tono mucho mucho vamos yo creo que no me han visto nunca lo verán y entonces entender mucho al interlocutor y tener muy en cuenta pues justo lo que decía ante Rodrigo ¿no? la persona que tienes porque cada uno hay que hacerlo de una forma con mucha transparencia y siendo flexible yo creo que eso además son valores del agilismo ¿no? la transparencia la flexibilidad mejora mucho en la o sea mucho foco en la mejora continua que lo entiendan que es mejora continua y aprender sobre todo que esto se aprende que alguien te cuente a dar feedback creo que si tuviera que dar un consejo es eso cómo dar feedback cómo mejorar porque no es tan fácil dar feedback ¿no? yo tengo una un consultor además que oye de consultor a consultor ¿eh? ¿qué preferís en un proyecto que lidere más el cliente o que os deje ¿no? porque hay veces que llegas a Vodafone obviamente tiene un equipazo tiene Product Owners Scrum Masters de TC pero hay veces que hay clientes que están empezando y no sabes muy bien si quiere liderar poner el Product Owner te deja a ti que a lo mejor el Scrum ¿tú consultor a consultor que no al final ¿qué prefieres? no te diría duplicarlo y que ellos tengan su Product Owner y tú tu Product Owner y entonces ya se generan ahí completamente todos los conflictos pero en el caso de Accenture yo te diría que lo libere Accenture o sea liberarlo nosotros si el cliente no está preparado por supuesto lo mismo que tú has dicho de saber dar feedback pues saber liderar también un proyecto y que entiendan cuáles son las necesidades de un poco de ese cambio de metodología y de forma de trabajar ¿se lo dices al cliente si no está preparado cuando él quiere liderarlo porque acaba de contratar un perfil viene un poco como ese flipar bueno es que ahí ya eso tendrías que preguntar tal vez a Miguel le vamos a hacer otro careo aquí pero gracias Sergio que bueno oye con qué sinceridad estoy respondiendo y además incluso pasando palabras de unos a otros venga vamos a terminar con estas dúos pimpinelas vamos con María y con Elia también ahí para ver un poco qué os preguntáis y qué os respondéis María con Accenture Interactive y Elia con Modafone vale bueno pues si quieres empiezo perfecto también es un poco más o menos de tu lado cómo gestionas cómo sabéis gestionar este tipo de crisis o problemas que se pueden producir dentro de la metodología Agile y lo sabéis bajar a los distintos equipos que al final es bastante importante saber bajar todas las preocupaciones o todas las crisis o todos los conflictos que se produzcan y dentro de una metodología Agile cómo se hace a ver pues yo por validar lo que habéis comentado antes que me ha gustado la pregunta porque suena ideal pero la realidad es que luego existen conflictos en el día a día para la priorización y para bueno cómo empujar y por no tirar entonces a ver nosotros lo hacemos siempre creando unas a ver los conceptos de qué es poniendo al cliente por delante intentando poniendo a la gente con buena comunicación y valorar vale pero el conflicto está por aquí por allá y al final para nosotros para qué estamos aquí para el cliente para trabajar siempre sobre un par de pilares que sean incuestionables y que permitan resolver rápido eso porque a veces todos tenemos a ver idealmente en la empresa pues hay posiciones y las cosas y siempre intentar enfrentarlo frente a a la propia voz del cliente porque nosotros también trabajamos con dentro de la IAL con mucha prueba de ese producto en cliente final a modo trial a modo tester todas esas cosas que existen esa priorización esa toma de decisiones llevar poner las evidencias que del cliente por ahí a veces también los equipos personas porque la realidad es que a veces también hay que tomar decisiones en hacer cambios y ajustar equipos dependiendo de la situación actual se intenta evitar pero también a veces son cosas que hacemos por ser brutalmente honesta y yo es el enfoque que tenía porque como consultores tenéis vosotros que nos veis como empresas yo veo que no todos estamos preparados y sí que un poco a lo que mis compañeros tengo interés en saber lo que opinas cuando veis que nosotros no estamos preparados o que nuestra propia organización interna no nos permite aplicar eso ¿cómo es el enfoque? porque es complicado para vosotros es muy complicado es muy complicado porque es cambiar un mindset de una compañía entera y es muy complicado porque es una forma de trabajo nueva un mindset nuevo un método colaborativo nuevo que no estaba implementado en esta empresa o que está medio en medio porque en muchas ocasiones Google usa Trello pero no hacen screens por ejemplo o no hacen un poco la metodología como todos lo entendemos entonces la verdad es que bueno habitualmente es también por parte de las propias empresas que toman la iniciativa de incluir un Product Owner de decir bueno cómo un poco cómo liderar esta nueva estrategia y estas nuevas optimizaciones y nosotros acompañarles a darles un poco la mano en este sentido para que no se sientan solos y que no se sientan un poco en el precipicio que al final esta nueva metodología pues al final les asusta bastante y al final es un poco acompañarles en este proceso no estáis solos estéis acompañados y vamos a hacerlo juntos entiendo que la elección de las personas el 30 lo digo porque claro ir con esto no es fácil integrarlo y que a veces las personas como decía no estamos preparadas los equipos y el cómo se eligen creo que para vosotros tenéis todo muy claro llegar a sitios donde wow que hago aquí para nosotros también es un cambio brutal porque al final cada proyecto también es distinto entonces al final vas con una idea preconcebida luego te encuentras una forma de trabajar completamente distinta a la habitual entonces bueno para nosotros también es un gran cambio y también en muchas ocasiones nos tenemos que amoldar un poco al proyecto y ir un poco pues ver un poco las expectativas que tiene y un poco también dentro de la madurez digital que tenga donde se encuentra y ponernos también con ellos y juntos de la mano exacto nos tenemos que dar forma para luego conseguir ese nivel pero bueno yo creo que lo importante es ir de la mano al final es que se sientan acompañados durante todo el proceso adaptarlo yo creo lo que dices adaptarse adaptarse y habéis comentado también María, Elia un tema importante a veces las personas no están preparadas y lo habéis afrontado desde un punto de vista de compañías y yo creo que también parte de lo que nos estéis escuchando también os tenéis que hacer esa pregunta estáis preparados ante esta nueva situación yo creo que hemos descrito y os agradezco un montón Sofía, Miguel, Álvaro, Sergio María, Elia vuestras opiniones vuestra información y todo la competición de información que habéis hecho con nosotros con quien nos escucha alrededor de conceptos y los voy a listar porque los he ido apuntando poco a poco adaptabilidad, innovación lean, incremental, equipo ejecución y chapucillas equilibrio good enough mínimo producto viable que sea funcional obviamente diseño basado en las personas pivotar, adaptación nos pagan por buscar soluciones conectamos capacidades la forma de trabajo puede ser distinta todas las opiniones valen tenemos que hacer preguntas backlog multidisciplinar trello el test de personalidad aprender y tener red de contactos ¿no? cómo todo esto se afronta desde el perfil directivo ¿no? o de liderazgo esa cierta incomodidad en la que tenemos que vivir todo esto transparencia flexibilidad mejora continua cómo dar feedback y sobre todo cómo gestionar conflictos ¿no? me han notado ahí esas 15 o 20 palabras clave que intentaban resumir gran parte de lo que habéis compartido con nosotros así que muchísimas gracias os pediré que nos vayáis simplemente nos quedan cinco minutitos diez minutitos perdón con mi querido Alejandro Molpeceres Molpe para todos nosotros y también para todos aquellos que con el equipo de ISD y de talento que él dirige bueno pues desarrollamos ¿no? todos los procesos de empleabilidad él os contará un poquito cómo lo hacemos y si queréis ya guardamos unos minutitos finales para alguna pregunta final que podamos tener Alejandro gracias muchas gracias ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenas tardes me presento soy Alejandro Molpeceres soy un apasionado de dos cosas de todo lo que tiene que ver con transformación y todo lo que tiene que ver con talento hice el máster hace cuatro años ya hice el MIP directamente trabajo como Headhunter y soy como como dice Rodrigo como ha presentado grandiosamente la persona que ayuda en toda la parte de talento con todo un equipazo y lo que os voy a contar brevemente es oye toda la propuesta de valor que tenemos desde el equipo de empleabilidad y cómo conecta lo que hemos hablado en primer lugar o sea toda la parte de aprendizaje toda la parte de metodología que es clave para entender cómo trabajan estas compañías y sobre todo cómo se lleva a cabo ¿vale? y somos un equipo de profesionales obsesionados en mejorar vuestra empleabilidad para que os hagáis una idea a cross en todos los programas tenemos un 88% de los alumnos que pasan por estas aulas que a los seis meses están trabajando directamente en posiciones relacionadas con sus estudios y esta es la obsesión de todo el equipo todos los días trabajando de manera individual y en función de vuestro path o sea en función de vuestro camino y lo que estáis buscando de ese directivo que hablamos ese Divex ese Miver intermedio y ese Digital MBA que está empezando tenemos tres rutas la primera es oye estoy buscando un nuevo trabajo estoy buscando un trabajo más relacionado con la parte digital y para eso tenemos workshops tenemos toda la parte de eventos de empleabilidad ad hoc toda la parte de sesiones de carrera individuales y mentorizadas en función de vuestro perfil y toda la parte de bolsa de empleo tenemos un equipo dedicado que está en contacto con empresas reales de primer nivel tenemos más de 600 y ahora os hablaré de ratios y del nivel de empleo que tenemos y estamos constantemente buscando acuerdos de colaboración y las mejores ofertas para vosotros y un equipo como os digo obsesionado en esa cifra 88 subirla mucho más y porque queremos ser la escuela que directamente lidera esa transformación no solo a nivel de metodología como hemos hablado o a nivel de conocimiento sino que también impacte directamente en cómo desde que entráis en el aula tengáis un camino guiado en función de vuestro perfil para conseguir vuestros objetivos también tenéis un porcentaje muy alto oye venís aquí queréis emprender pues oye tenéis un club de inversores tenéis una comunidad de mentores especializada y una incubadora de startups y además tenemos toda la parte relacionada con impact que es a nivel europeo una de las mayores aceleradoras de Europa ¿vale? y luego venís por supuesto los que queréis desarrollar habilidades seguís aprendiendo y queréis incluso transformar vuestra compañía pues en este caso también en función del programa y el perfil os llevamos en esta parte como os digo sesiones one to one no son tres podéis iros a los dos años a estés trabajando y podéis volver cuando queráis ¿vale? y un panel diría ocho son muchos más ¿vale? y gestionamos directamente uno a uno directamente en sesiones individuales ahora mismo evidentemente estamos trabajando muchísimas más por la situación actual que vivimos y está mejorando nuestros ratios de empleabilidad con un promedio altísimo de satisfacción trabajamos como os digo individualmente cada uno de vosotros ¿vale? un panel de expertos headhunters gente metida en la parte de comunidad emprendedores B2B toda la parte de emprendimiento perfiles internacionales que os van a ayudar en toda esta parte y esto es clave os aseguro porque estamos enfocados pidiendo información constantemente en la bolsa de empleo a partners que nos están literalmente solicitando e-commerce managers responsables de transformación perfiles de Salesforce de entrada y un montón de gente y lo que vamos adecuando es ese nivel de conversación esa introducción para ayudaros a hacer ese gancho con las empresas reales y como os digo vamos diseñando el camino en función de vuestro perfil ¿vale? como os digo más de 1.100 ofertas publicadas al año más de 1 al día prácticamente casi 2 y 3 más de 600 compañías colaboradoras con las que tenemos relación actual y tenemos planes de partnership en función del programa de colaboración y gestionamos alrededor de casi 3.000 candidaturas al año ¿vale? entornos salariales medios en función del perfil y principalmente Madrid, Barcelona y otras ciudades parte del reto y que tenemos encima de la mesa es cómo lo vamos a conectar con nuestras sedes en México con nuestras sedes en París para hacer una comunidad global que evidentemente cada vez está demandando el mercado y lo estamos viendo en posiciones digitales y tecnológicas que son remotas y es parte de nuestro trabajo para que os hagamos una idea os digo casi el 20% emprende con nosotros y un 88% como os decía que es brutal y nuestro objetivo es seguir mejorándolo están trabajando en posiciones digitales un ejemplo específico como os decía nuestro compañero de Accenture del Digital Envie de la primera edición tenemos ediciones para el Digital Envie para perfiles de entrada partnerships específicos Accenture Vodafone Strategies Maffre hemos cerrado actualmente con Cabify y hemos cerrado hoy ahora mismo hace 5 minutos literalmente con Jopan Talent entre Madrid y Barcelona para tener programas específicos mientras estéis cursando con nosotros estos masters para tener prácticas reales en estas compañías y por supuesto para perfiles más senior tenemos un cloud de Headhunters para poneros en contacto y es parte de mi labor y la labor del resto de profesionales del equipo para conectaros directamente con posiciones del mercado oculto donde no podéis llegar directamente y esta relación tenemos un acuerdo especial con las principales firmas para poder trabajar y por supuesto eventos de empleabilidad que vamos diseñando y redefiniendo todos los años como os digo la parte y clave del éxito de estos números maravillosos y para hacerlo crecer es que seáis parte activa de la comunidad queremos y una parte brutal y propuesta de valor esto no tiene absolutamente ningún coste es de por vida como os digo este es el pasaporte el empezar con nosotros para poder estar actualizándote y tenemos y por cerrar ya el círculo tracks específicos formaciones específicas y certificaciones para seguir a aprender con nosotros toda la parte de seminarios internacionales como os decía Rodrigo en primer lugar en Harvard Silicon Valley Shanghai para seguir conectados con la última luego toda la parte de como os digo Headhunters bolsa de empleo eventos de networking que volverán y volverán más fuertes y toda la parte de pues oye que estéis siempre dispuestos a querer ayudar toda la parte de fundación y de acelerator y como os digo nuestro lema aquí es que seáis apasionados por lo que hagáis que creo que como os digo este es un entorno colaborativo donde si realmente hacéis lo que os gusta marcáis la diferencia y que cualquier duda o cualquier pregunta tanto Rodrigo como yo estamos aquí para ayudaros y sobre todo si decidís venir con vosotros acompañaros en este camino que sólo acaba de empezar muchas gracias Muy bien Gracias Alejandro No, no te vayas yo creo que ya casi ya cerramos desde aquí nos guardamos un poquito a la distancia aunque yo ya he pasado el COVID y todavía tengo anticuerpos así que estoy encantado Igual Estamos los dos igual dando abrazos a todo el mundo Tenemos una pregunta nos ha llegado Sergio Álvarez pregunta ¿Cómo y quién establece que sirve como el mínimo producto viable o el good enough en cada etapa del método Agile? Si quieres te la respondo yo hay varias metodologías pero sobre todo una principal que es el Value Proposition Canvas que se utiliza sobre todo para identificar qué es lo que necesita el cliente qué pains y qué gains tiene digamos en una terminología un poco más específica dentro de este framework y a partir de ahí cuáles son las características con las que uno puede construir su producto o servicio Todo esto luego se puede fasear en función también de la factibilidad bueno pues dependiendo del tipo de proyecto y de los tiempos que tenga cada ciclo de trabajo dentro de lo que podría ser el entregable completo digamos que tener una respuesta en un tuit pero vamos requiere un poquito más de tiempo como para poder responderla No sé si tenéis alguna pregunta más hemos tenido y tenemos actualmente creo que son casi 100 personas conectadas a la sesión con lo cual también súper agradecidos también agradecidos a nuestros invitados yo creo que ha sido una mesa redonda pues eso como lo solemos hacer muy dinámica sobre todo también donde cada uno viene a contar lo que sabe y con honestidad y con transparencia y también con una espero conversación bastante bastante fresca empezamos a tiempo queremos acabar a tiempo también para no quitaros más más ratito de esta tarde noche pero obviamente también si tenéis alguna pregunta pues obviamente nos la podéis hacer o si no a través del canal de youtube donde estamos emitiendo este este open day pues nos podéis comentar y si no pues obviamente también a cualquiera de nosotros que estamos por aquí tenéis Alejandro Molpeceres Linkedin también Rodrigo Miranda Linkedin Twitter lo que queráis también cualquiera de los que han asistido con nosotros a la sesión pues encantado yo creo también de responder a cualquier pregunta que podáis tener así que poco más Alejandro muchas gracias también muchas gracias y cualquier duda que le pregunta aquí estamos muy bien pues muchas gracias a todos y encantados también de haber compartido este ratito en Madrid Barcelona online y gracias a esa super mesa redonda que nos habéis acompañado en este ratito nos vemos pronto gracias hasta luego